Muy buenas gente, en este vídeo vamos a estar completando todas las misiones de la semana 4 en Fortnite También las de historia, así que nada, vamos con el vídeo Completa un encargo de sombra A ver, completa un encargo Acá caemos en Doomsta, a ver qué tal, dame el fusil ¿Qué me dice? Inflige daño a oponentes desde más de 30 metros, dice, ok A ver gente, acá hay un jugador, a ver si va Ok, ahí está, completado ya el encargo Fase 1 de 7, lanza objetos comunes en Doomsta, un total de 5 A ver gente, lanza objetos comunes en Doomsta Como pueden ver acá, estamos tirando vendas Ahí estaría, y listo, completado, easy Fase 2 de 7, acerta a un oponente en un plazo de 10 segundos tras abandonar un escondite Ok, 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 entiendo, entiendo, entiendo Bueno, vamos a buscar un escondite, a ver si lo encuentro Bueno gente, me encuentro a la izquierda de Nitrodomo Como pueden ver acá hay un contenedor Y por allá hay gente justamente, así que voy a entrar rápidamente Salgo, 1, 2, 3, espérale, hay disparada acá, no me da 4, 5, ahí está, dame el contorno Perfecto Elimina a un oponente con un disparo a la cabeza Me voy a acercar por acá Ahí está, ahí le maté Ahí está en la cabeza Perfecto, misión completada Alcanza a oponentes o bloquea golpes con el escudo del Capitán América Un total de 15 Como pueden ver nos marca por acá debajo de carretes Acá vamos a poder comprar el escudo por si no lo consiguieron en partida Como pueden ver por acá se encuentra Capitán Jones Le vamos a comprar su escudo, ahí está, cuesta 300 de oro Perfecto Bueno, ahora voy a ir a buscar bots y ya estaría Ahora voy a ponerme por acá Y yo voy a hacer esto A ver si alguien me empieza a disparar Hola Espera, voy a matarle a este porque se están centrando en este Y ahora bloqueo Eh, 10 Dale, dale, dale Dale gas No te puedo creer No te puedo creer Eso Listo Ya está ya Completado Qué gran Inflige daño a oponentes en lugares emblemáticos Un total de 500 En pantalla le voy a estar dejando todas las ubicaciones de los lugares emblemáticos Así que esto le va a ser muchísimo más fácil Yo la verdad que lo completé sin querer Así que nada, vamos con la siguiente misión Fase 3 de 7 Despierta personajes con el cerebro lavado o elimina a seguidores A seguidores contratados Ok, como pueden ver nos marca estas 3 ubicaciones Así que vamos para allá Bueno, a ver, acá se encuentra el primer NPC A ver qué nos dice Eh, bueno, da igual Yo le voy a dar todo en siguiente y ya estaría, ¿no? Ahí está, 1 de 3 Voy con el siguiente A ver, siguiente NPC Venimos por acá Le hablamos Continuar Y listo 2 de 3 Vamos con el último A ver, oxy Último NPC Ok, le damos continuar Y listo A ver Completado A ver cuál sería nuestra siguiente misión Fase 4 de 7 Destruye cámaras de vigilancia Dice, ok Nos marca por acá Así que Vamos por allá Ok Destruye cámaras de vigilancia Por acá tenemos 1 Ah, WTF Yo creí que se me mataba de un tiro Ahí está 1 Y 5 Ahí está Easy Derrota a misterio Ok Bueno, ahí está Misterio Completado Y a ver qué tenemos ahora Haz graffiti en Doomstar Ok, ok A ver si hay que hacer en cualquier parte Ah, mira, sí Cualquier parte no mueves Ahí está Ahí 2 A ver si puedo poner uno encima de otro Ah, también cuenta uno encima de otro Perfecto Ahí está 4 de 4 Perfecto Ahora me dice Haz un graffiti en la estatua central de Doomstar A ver Por acá estoy haciendo Pero no me cuenta No sé si Tiene que ser acá arriba Como pueden ver A ver Ahí arriba Perfecto Ahora sí Ah, mira, mira Cómo se pinta todo Qué facher Ok Ya está ya Completado Bueno Vamos a la misión que dice Abre contenedores en ubicaciones con hombres Antes de recibir daño Como pueden ver Estoy viniendo por acá En Doomstar Donde hay más cofres Es un poco peligroso Pero La verdad que acá hay demasiados cofres Así que Nada A ver Qué parte podemos Abrir A ver este Ok 1 A ver si también cuenta con estos También cuenta 2 Acá está el tercero Y Por último acá 10 Esta sería gente Misión completada Si este video te gustó No olvides apoyarme en la tienda Utilizando mi código de creador PSPI Y nada más gente Nos vemos Y nada más gente Y nada más gente